¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo programa de A Todo Motor. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos. Ahí está César Naciro, Diego Viedo, Ángela Bo, desde España, como de todas las noches que hacemos A Todo Motor. Me encanta la colección de autos de Rubén. Bueno, muchas gracias, Ángela. Claudio, que está por ahí, Marcelo Gudiño, Carlitos Nardi desde Córdoba. Bueno, un montón de amigos. Todavía no entraron allí. Pablo Biojo, desde el Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Pablo Estocaciso. Bueno, gracias. Esteban Biojo, Esteban Biojo, perdón. A todos muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy. Obviamente que tenemos un programa extraordinariamente especial porque vamos a recordar a un enorme piloto como fue Juan Manuel Bordeaux. ¿Qué mejor que hacerlo con su hija, con su nieta y con el editor del libro que se presentó después de la semana pasada sobre la historia de uno de los más grandes pilotos del turismo de carretera? Y, por supuesto, Valcarceño, Juan Manuel Bordeaux. La quiero presentar a su hija que está por acá. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de darnos a nosotros para poder contar un poco sobre mi padre y sobre el libro que hizo mi hija, su nieta. Hacemos como una rondita antes de que se acabe la batería, Agustina. Agustina, ¿cómo estás? Hola, Rubén. ¿Cómo andás? ¿En qué parte del país estás? ¿Por el sur? En el sur. Sí, estoy en la Patagonia. Bueno, se te ve y se te escucha bien. Mientras la batería se la banque, digo, se te ve y se te escucha muy bien. Ezequiel, fantástico. Ezequiel, editor del libro de Juan Manuel Bordeaux. Sí, un verdadero privilegio también estar invitado a tu programa. Rubén, muchas gracias. Muy contento de todo este presente con el libro y de estar aquí para poder contar, contarle a tu audiencia y a todos acerca de este gran libro. Me dejan que presente a nuestros anunciantes un segundo nada más y estoy con ustedes y arrancamos con la charla del programa de hoy. El Automóvil Club Argentino siempre es mejor ser socio de la ACA. Sí, viajás, pero ni te cuento. Siempre es mejor ser socio de la ACA. RUZ. Río Uruguay Seguros. Los seguros de a todo motor desde hace años, más de 20, están en RUZ. FRIKROD. Los amortiguores de mi auto son FRIKROD. Y los que usaba Bordeaux también, a veces también. Agustina, ahí te estoy viendo, porque bueno, me dijiste que sos vos, la verdad. ¿Qué año es esto? ¿Qué recuerdo te trae esta foto con tu abuelo? FRIKROD. Y me parece que mi mamá va a saber más que yo qué año era. No sé si tengo dos años. FRIKROD. Sí, pues. El año 84 podrá ser. FRIKROD. Sí, por ahí el 84, el 85. Que yo nací en el 82. Y sí, me encanta esta foto. Este era un petizo que nosotros amábamos con mis primos y con mis tíos, que se llamaba el Mariano. Y que lo teníamos ahí todo el tiempo al lado de la casa. Y cada vez que podíamos nos subíamos como sin parar. Pero sí, en un momento, porque como cuento siempre, mi abuelo, si hubo algo que me hizo, fue enseñar a mandar un papayo, yo creo. Oíme, ¿qué te llevó a escribir este libro de tu abuelo? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, bueno, en caro para este lado, quiero contar la vida de mi abuelo? Y es muy difícil. Todo el mundo me pregunta eso y no sé bien cómo explicarlo. Creo que es algo interno mío que tiene que ver un poco con la profesión de mi abuelo, con que siempre me gustó contar historias, siempre me gustó escribir, grabar fotos. Y creo que con el cine terminé de como conjugar todas las cosas que me gustaban. Creo que hacer una película es como muy potente narrativamente y podés, como te digo, combinar todas esas cosas. Y siempre tuve como una cosa muy fuerte con mi familia, con mi historia, de un lado y del otro. Pero siempre creo que las historias que vive uno, de dónde viene uno, siempre son cosas que a uno lo atraviesan. Y bueno, mi abuelo siempre fue un personaje muy mítico y como lo presentás vos, un ídolo, una persona tan querida, un referente para tanta gente. Y yo siempre creo que sentí que tenía como ganas de conocerlo, como de conocerlo más, de realmente entender todo lo que había vivido, todo lo que había atravesado, tu carrera. Y creo que es como un deseo medio personal y también como medio innato que creo que tenemos todas las personas respecto a su familia y a su origen, ¿no? Sí. Ivonne, ¿a dónde te lleva esta carrera? Esto es en Mónaco, ¿no? ¿En qué año es esta, Rubén? Exactamente. Eso es 59, 1959, con el estancuelito. Me lleva a que yo no había nacido todavía. En el 59 había nacido mi hermano mayor y mi hermana. Yo nací en el 61, donde sí me lleva, ese año fue muy fuerte para papá, porque yo nací en enero de 1961 y él se fue a correr a Londres en esta prueba en el circuito de Woodward, donde probaba el Lotus, ¿no? Sí. Y bueno, fue ahí donde tuvo ese grave accidente en la prueba y donde se le truncó de alguna manera, realmente claramente se le truncó su posibilidad de correr en Fórmula 1. Estaba ahí casi con un pie arriba del auto. De hecho lo tuvo, pero, digo, fue... ¿Alguna vez te contó por qué fue el accidente? ¿Te contó en detalle por qué fue el accidente ese? No, la verdad que no. No, no, no. Nunca llegó a contarnos específicamente. Él era un hombre de pocas palabras. O sea, quizás nos contaba pocas cosas sobre el automovilismo y además pensá que éramos muy chicos cuando él corría. O sea, él dejó de correr en el 72, yo tenía ahí 11 años. O sea, pasamos parte de nuestra infancia, quizás tengo como recuerdos muy fragmentados, a veces hasta de escuchar en la radio los domingos, cuando él corría y lo escuchábamos yendo a algún lugar, mi madre ponía la radio en el auto y escuchábamos la carrera. O sea, que de alguna manera... ¿Qué te generaba eso? ¿Te daba como algún miedo? ¿Era divertido? Era una mezcla de sensaciones porque, de alguna manera, papá era como que tuvo una vida muy para afuera también. Iba a Europa a correr. Entonces, bueno, su familia estaba acá, pero él iba por todos lados. Por todos lados de Argentina a correr y a Europa. Entonces, era como... De alguna manera era algo lindo porque era poder que nos llegara a nosotros parte de su gran pasión, ¿no? Que era correr. Ezequiel, cuando deciden con Agustín hacer este libro, ¿qué cosas se tienen en cuenta como editor? Digo, ¿qué cosas se tienen en cuenta para ir contando una historia de un piloto de este nivel? Bueno, primero que nada, es un trabajo de una enorme responsabilidad. Sabés que los libros quedan para siempre, son legados. Entonces, en ese sentido, hay un... Primero, lo que se tiene en cuenta es la precisión en los datos, en el texto. Ivonne y Agustina eligieron para esto a Hugo Semperena. Sí. Lo conocen, él es fanático de Bordeaux, pero además, nos van a mostrar su fanatismo por también el cuidado y la precisión en cada material que encontró en la cronología que armó. Después Agustina puede hablar un poco más acerca de esto, pero eso es algo a tener en cuenta, el cuidado en la información. Después, la fotografía. La fotografía en este tipo de libros es fundamental porque estamos dando un registro visual de una historia. La fotografía es muy fuerte en la narrativa de esta historia en particular. Hay muchas fotografías y muy buenas. Lo que va a pasar ahora, Rubén, a partir de lo que nos fuiste mostrando, es que hay fotografías que van a empezar a aparecer ahora. Nosotros hicimos una investigación muy exhaustiva, pero a partir de la presencia de un libro siempre ocurre que van a aparecer más y para eso también se hace un libro. Agustina, ¿y de qué manera empezás a narrar un libro de tu abuelo? O sea, ¿por dónde se arranca? Porque, bueno, vos sos directora de cine y obviamente tenés un buen ojo para todo esto y estudiaste para todo esto, pero digo, ¿por dónde se arranca? ¿Cuál es el hilo conductor que te lleva a decir, bueno, esto va primero y esto va después? Ay, no, me diga que se nos cortó Agustina. No sé qué, te paso la pelota a vos mientras se conecta. Sí, Rubén, dijiste algo muy interesante. Agustina es directora de cine. Muy buena, muy formada además. Y tener un... La pregunta que le hiciste concretamente es qué se tiene en cuenta. Bueno, Agustina tuvo un criterio muy visual. Ahí está, ahí la recuperamos. Vamos todavía. Ya. Ahí está. Agustina, te he preguntado, no sé si me escuchaste, ¿cuál es el hilo conductor que te dice, bueno, esto va primero, esto va acá y esto va después? Sí, no sé si me escuchan porque yo ahora de repente tengo medio mala señal. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. Te escuchamos. Te escucha perfecto. Creo que escuché más o menos la pregunta y hay que ver cómo arrancamos o de dónde arrancar todo esto, ¿no? Al principio, sí, se me hacía difícil pensar de dónde. Supongo que siempre para reconstruir a una persona sirve mucho la cronología y hacerlo de... Ah, tenemos un drama con la conexión de Agustina Ezequiel, te paso la posta vos, contame Sí, Agustina dijo cronología y es cierto La cronología en cualquier historia manda en un sentido Porque te ordena, es un eje ordenador Más cuando hablas de una biografía, de la historia de alguien Después te basás también, hay alguien que escribe Y después vas encontrando ese material que avala lo que escribís Lo que sí, trabajamos con Agustina, pero por pedido expreso de Agustina Fue lo visual, o sea, era importante contar esta historia a través de las imágenes también Porque el texto, estábamos firmes con los textos Y creemos que con fotos inéditas y fotos otras conocidas Podríamos llegar al lector con un libro muy completo Ese libro está en las librerías ¿Cómo se puede comprar? La gente que está viendo hoy a Todo Motor Que obviamente le va a encantar tenerlo en su colección ¿De qué manera puede acceder Ezequiel? Sí Rubén, bueno, el libro se presentó el jueves pasado Ahí en la presentación del Automobile Club Se pusieron a la venta 300 ejemplares De mil, de una tirada exclusiva y única Que se hizo de mil ejemplares Numerados Numerados Ok Exactamente A partir de ahora, esta semana, el libro puede encontrarse entrando Si entran en la página de la editorial Que es www.diasortisediciones.com Sí Entran en el shop Y ahí pueden comprar el libro Y se envía al interior del país Y también a domicilio A la casa Cada uno, oficina, lo que quiera Se puede comprar ahí el libro Y también Ahora Bordeu tiene su Instagram Es Arroba J.M. Bordeu Y pueden entrar ahí También encargarlo Ivonne ¿Cómo se vivía Cuando vos eras chica Esta Esta amistad Esta relación amistosa Entre Juan Bruno y el Pankio Un tipo tan grande Tan increíble Con tu papá O sea ¿De qué manera se vivía esto en la familia? Bueno, se vivía mucho Por supuesto En el campo Embarcarse O sea Juan Manuel Fangio Venía Venía a tomar el té Y de pronto Los veías a ellos Dos que se iban caminando Los dos solos Lejos A charlar A conversar La verdad que Papá tenía como Una admiración enorme por él Y Bueno De hecho Juan Manuel Fangio Es padrino De mi hermano Juan Cruz Pero bueno Fue de alguna manera Una figura muy Muy contenedora Y muy paternal Para mi padre ¿No es cierto? Así que La verdad que Nosotros cuando éramos chicos A Fangio Era como que Bueno Ahí viene Fangio O sea Este Era un amigo más Para nosotros Sí, claro Era como una normalidad linda Porque venía También Fangio En algún punto En algún punto Los dos Tenían personalidades Muy parecidas Sabés que ellos Se conocieron En la ruta 2 Por casualidad Porque papá Bueno La anécdota Por supuesto Que está en el libro Pero papá Decidió Iba por la ruta 2 Hacia Mar del Plata O hacia el campo Y decidieron parar Con quien estaba En un bar Y en ese bar Estaba Fangio Y ahí los presentaron Y a partir de ahí Bueno Ya Empezó una amistad Muy fuerte Y otra cosa Que todos seguramente Conocen Es el tema Del Museo Fangio Claro Entonces el papá Más o menos A partir de los 80 Realmente Su sueño Era hacer El Museo Fangio Y lo ideó En su cabeza Y nos hablaba Todo el tiempo En las comidas En el almuerzo Que todos decían Bueno Hacelo de una vez Porque Se ponía como Muy repetitivo Porque tenía Esta idea fija Que quería Y que le parecía Que Fangio Obviamente Merecía Un museo Y de hecho Lo hizo Lo hizo O sea Lo ideó Lo proyectó Juntó a la gente Está hecho Por dos arquitectos De Valcarce Y bueno Los que conocen El museo Saben que es Que es Es algo Fantástico ¿No es cierto? Así que Eso para él Fue algo Muy Muy Emotivo Muy fuerte Y muy importante Yo creo Yo viví esa época Viví esa etapa Obviamente Desde acá De Buenos Aires De Buenos Aires En esta época Yo tenía 13 años Cuando él Debuta justamente En Olavarría Y yo contaba Marcelo Chelo Tartara A quien le agradezco Que me mandó Noventa y pico Noventa y pico de fotos No iban A dormir A Olavarría Cuando iban a correr A Olavarría Casi como una cuestión De respeto Por los Emiliosi Porque iban a tratar De ganarle A los Emiliosi De eso se trataba Esto Tratar de ganarle Ya eran cuatro veces campeón Y justo Este 3 de marzo Del 63 El día que debuta Tu padre Con el 27 En Olavarría Fue el día De la muerte Del accidente De Juan Gabriel Sí Sí Exactamente Exactamente Es así Bueno Ahí los tenés Justamente Ahí está tu Tu padre En el centro Sí Sí Los amigos De azul Por ahí está La yus Hay un montón De Parece mentira La cantidad De gente Conocida De esa época Bueno Las conoció después Las conozco de ahora Este es el El primer triunfo De 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 Juan Manuel Bordeu En el turismo De carreteras Y yo mal no recuerdo Fue En En Junín Junín El auto Número 16 Con este auto Ezequiel ¿De qué manera En el libro Se va haciendo La cronología Si es que la hay Porque no lo No lo vi el libro No lo No pude llegar El jueves ¿De qué manera Se hace la cronología De las carreras? Bueno En eso Primero está el relato Que elaboró Hugo Ceperena A lo largo De los capítulos Él va contando Anécdotas Y circunstancias De la carrera La historia De las carreras En sí mismas Con qué auto Corría Pero además Hemos elaborado Él lo ha elaborado Yo visualmente Y él cronológicamente Un Un detalle Un cuadro Un cuadro Que menciona Toda la trayectoria Deportiva De De Bordeu Donde tenés La fecha La categoría En que corrió El nombre De la carrera El país El vehículo La clasificación Que tuvo En esa Participación En esa carrera Y hay observaciones También Ese cuadro Es un cuadro Completo Sobre toda la trayectoria Deportiva De Bordeu Bueno Esta foto Que es espectacular Y muy poco conocida ¿No? Sinceramente Yo No lo tenía A Juan Manuel Corriendo Con esta Ferrari 250 GTO Tal vez Uno de los autos Más lindos Del automovilismo De toda la vida Y obviamente Uno de los autos Hoy de colección Más caro Esto vale arriba Tranquilo ¿Eh? Arriba de los 20 millones De dólares Un auto De estos hoy Esto es La targa Florio ¿No? Esa foto Si la recibimos Te quiero Te quiero aclarar También es bueno Contarte Rubén Que Cada foto Que nosotros Reprodujimos En el libro Está primero El libro Está hecho En papel italiano Es un papel italiano De altísima calidad Que tiene una textura Preciosa Al tacto Y también hemos Restaurado Cada fotografía O sea que En general Para ustedes Que Y para mí Que empiezo a ser Amante del automóvil Nos preocupamos Nos ocupamos Especialmente De eso Entonces vos Ahora nombrás Ese auto Y recibimos Esa foto Y la van a tener Todos En alta calidad Ivón ¿Lo acompañaste Alguna vez Alguna carrera? No Te digo La verdad No me llevó Nunca Alguna carrera No Porque Le parecía Que yo era Muy chica Y de alguna manera Fue como una forma De cuidado Vos sabés que Viste el accidente Que él tuvo en Córdoba En el año En el año En el año 68 Y ahí Llevaron a mis dos hermanos Mayores Y a mí no Porque yo tenía Siete años Entonces Mis hermanos Bueno Justo les tocó Por ejemplo Vivir eso Que fueron junto A Graciela Graciela Borges Este Al Al circuito Los Cóndores O sea Era difícil Que pudiésemos Participar De todo esto Porque sobre todo El turismo carretera Que era Ir de un pueblo Al otro De una ciudad A otra Siendo nosotros Muy chicos Realmente A mí me parece Que Que nos cuidaban Bastante Y Y bueno Después De más grandes Sí Realmente Compartimos muchos momentos Con papá Donde él Nos contaba Y nos mostraba Esta foto Sobre Sobre sus Sus experiencias En En el automovilismo Ahí la recuperamos Agustín Ahora me escuchas bien Sí Ahora bien Me conecté A un wifi Y ya estoy En un lugar Perdón Con los problemas Técnicos La verdad Que ahora Se te ve Y se te escucha Fantásticamente bien Fantásticamente bien Pasamos Hace Un instante Nada más La foto De Juan Manuel Corriendo Con la Ferrari 250 GTO Esto fue En Carlos Casares También Que ganó Tenés Una idea Yo creo Que fueron Veintipico ¿Cuántas carreras Ganó En turismo De carretera Algunos Se acuerdan Más o menos Mirá Tendría que Alrededor de 40 Pero no estoy segura Sí Creo que sí Trataba De verlo Acá En el libro Tenemos Todo el Racon Hecho por Hugo De triunfos Creería que no Por ahí sí De carreras Obviamente Pero Me parece Que triunfos Fueron Algunos menos Ese auto La coloradita Esa Es Acá fue Justamente El campeonato Del 66 Tres años Después del debut Este auto La coloradita Esta Es la que después Está reformada Y está En el museo O ese auto Es otro Yo entiendo Que esta Yo entiendo Que la coloradita Que está en el museo Es realmente La que fue Restaurada Y que es la original Así lo entiendo Yo Sí 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 Y es la que Todos los años Traen para auto clásica Este año La trajeron para auto clásica Y por supuesto Pedimos Y agradecemos Muchísimo Al museo Que la dejaron Para Para poder Para que pudiéramos Ponerla en la puerta Del Autonomio Club El jueves Y bueno Hicimos toda una ceremonia De arranque De arranque Arrancamos la coloradita Rugio Realmente en la vereda Fue muy emocionante Sí Sí Pero se han hecho Una o dos réplicas más ¿Sabés? Sí La original En el museo Agustina ¿Qué es lo que más Te impactó De recorrer La vida deportiva De tu abuelo Que fue El periodo Que más te impactó O que más te gustó O le encontraste Un sabor distinto No, no sé Como te decía antes Me parece que Todo me impactó Creo que Su vida estuvo llena De colores Y de matices De momentos Increíbles Y me parece Que cada momento Tiene algo particular Como te digo La parte europea Me atrae Siempre me atrajo Porque me pareció Qué sé yo Me parece como fascinante Imaginármelo correr Circuitos tan Espectaculares Como Monza Bajo los consejos De Fangio O Mónaco O haber corrido En Francia O haber corrido En otros países europeos Después su etapa Del turismo carretera Me parece fascinante Por otras razones Y creo que Hugo desarrolló Un concepto Que me parece Reinteresante Que tiene que ver La diferencia Entre el automovilismo En Soledad Y lo que fue Después la etapa Del turismo carretera Que creo que Consideraba él Un trabajo Mucho más en equipo No solamente Porque tenés copiloto Sino porque tenés Atrás tuyo Un equipo gigante De mecánicos Que creo que eso Se va a respirar En el libro Y se respira Cuando lo lean Porque él habla mucho De cómo fue Ese trabajo en equipo Con Toto a la cabeza Con toda esa gente Que se acercaba Que se acercaba Al taller de Toto Embalcarse A escuchar O a verlo Simplemente trabajar Y en un momento Parece que se acumulaba Tanta gente Que pusieron unas gradas Para que la gente mirara Entonces no sé Como que me cuesta Mucho elegir Elegir un momento Me parece que Todos tienen algo especial A mí lo que más me gustaba Era cuando Lo escuchaba Más a él Cuando dejaba De escuchar Un relato En tercera persona Por un locutor Por un testigo O incluso Por el mismo Digamos Hugo Y cuando de repente Aparecía la voz de él En primera persona Como fue en el accidente De Woodwood Que Hugo me alcanzó Ese artículo De gráfico Que me pareció espectacular Escucharlo a él En primera persona Y hablar Es lo que a mí Personalmente Más me impacta Y más me llega Porque me encanta Escucharlo hablar Porque es como que Me imagino que me habla A él en algún punto ¿No? Sí, claro Sí, claro Sí, en ese sentido Perdón, Rubén Era lo que te decía antes Cuando Agustina Se fue el señal Que es esa búsqueda ¿No? De poder escucharlo A Bordeaux En su testimonio Además del exhaustivo Trabajo De Hugo Que hoy está En Perena También está La voz que rescatamos De Bordeaux Eso es un pedido A Agustina Porque Realmente Él también Comunicaba muy bien Cuando comunicaba Y esto está en el libro ¿No? Están estos relatos En primera persona Vos sabés que Esta foto Pero sí Siguiendo con eso Decime Agustina Perdón No, perdón Siguiendo con eso Siguiendo con eso Sí, toda su parte Por ejemplo Post-retiro Y más como dirigente Me sorprendió bastante Me sorprendió Escucharlo En los videos Que encuentro por YouTube O en el archivo Que fuimos encontrando Me sorprendió Verlo tan Tan suelto Tan Digamos Tan diplomático Tan líder Tan ¿No? Un tipo tan hacedor Cuando como dice mamá Siempre fue Para la familia Un personaje Más silencioso Más misterioso Entonces como que De alguna manera Conviven No sé si varios Pero por lo menos Como dos Bordeaux En una ¿No? Como el Bordeaux Que conoció la gente El ídolo de la gente El dirigente Que después de su Retiro Hizo un montón Por el automovilismo Y por el deporte Desde el museo De Fangio Pensarlo de cero Y armarlo Con Fangio Hasta todo lo que hizo Con el ACA Hasta todo lo que hizo Como secretario de deportes Pero cuando lo empecé A ver así En ese rol Me impresionó bastante Digamos Como que me sorprendió Sí Realmente Yo lo recuerdo Un tipo muy Muy callado De esos que Es como que te obligan A seguir hablando ¿Viste? Porque se te paran Adelante Y no te dicen nada Y decían Bueno ¿Cómo se rompe Este silencio? Y seguís hablando vos ¿Viste? Porque Me pasaba eso Yo les contaba Antes de Antes de empezar El programa Y se lo quiero contar A la gente En el año 78 Cuando me quitó Fangio a correr La vuelta A la México Del Sur Y tuvimos un problema Con el auto Y se rompió En un tramo De velocidad Bueno Fue justamente Tu padre Y tu abuelo En este caso El que Me dejó Fuera de la carrera Pero quiero aclarar Que tenía razón Él Yo no Tuvo que tomar La determinación De decirme Rubén Hasta acá Sí Y vía Vuelta Bueno Te juro por Dios Que en ese momento Lo quería matar Me imagino Que acariciaba La fuerte A uno Y bueno Me quedé a pie Pero son historias Que si no hubiesen pasado No las podemos contar Esta foto Por ejemplo Que me mandó Chelo Tartara Se la dedicó Tu padre Justamente a él Esta autografía Ahí Arriba Arriba De Esta En el libro A ver En el libro De alguna manera Y esto es justamente En el taller De Tartara En azul Mira Qué linda foto Y bueno En el libro Hay alguna parte Donde Se note La relación De Juan Manuel Con Con la gente ¿Le gustaba El público Del TC O lo cansaba O lo cansaba La popularidad De la gente? Agustina Se nota Como te decía antes Como te decía antes Me parece que sí Se nota Sobre todo En su momento De turismo carretera Me parece que él También se nota Como él Un poco sufrió Su periodo de Europa Como él se sentía Un poco solo A partir de A pesar del vínculo Que tenía fuertísimo Con Fangio Que fue su padrino Su mentor La persona que le dio La primera oportunidad Y que lo acompañó Pero había algo Muy solitario En Digo Me parece que es bastante Solitaria la carrera Del piloto Y más en esa época En los 60 Donde viajaban solos Como dice mamá Él viajaba Cuando ya tenía hijos Muy chiquitos Entonces Creo que él Después de todo lo que pasa Después de Woodwood Que para mí Es Es un quiebre Muy grande en su vida Es un punto de quiebre Gigante Donde estuvo a punto De morirse Donde estuvo a punto De llegar a Fórmula 1 Y a partir de ahí Vuelve a Argentina Asume que la Fórmula 1 Ya es un objetivo Que quizás Se le empieza a escapar Se concentra En recuperarse Y arranca Como otra etapa De su vida Con una nueva mujer Con otro hijo Y llega a turismo carretera Como desde otro lugar Me parece Mucho más maduro Él como hombre Más maduro Como persona Más grande Y sobre todo Disfrutando esto Que se veía Que se empezaba a respirar Y que me daba Me daba envidia sana Como haberlo vivido ¿Viste? Como me hubiese encantado Haberme respirado Esa energía Que se respiraba Embalcarse en ese momento La gente fanatizada Escuchando la radio Yéndolo a ver Al taller Pero bueno Entonces creo que Hubo algo de eso Que se ve Que se ve en las tapas Del gráfico Que quisimos rescatar Que se ve en la forma En que él habla De la gente Y que habla De su equipo Yo creo Ojalá Ojalá que eso se Que también se respire En el libro Es que fue Una etapa Del automovilismo Argentino Fuertísima ¿No? Esto de las temporadas Internacionales Acá con el equipo Automundo Era una cosa Este Yo era Era chico Tenía acá 15, 16 años Pero obviamente Que no me perdí Una carrera Iba a cualquier lado A verlo Lo digo Era muy fuerte Fue una etapa Fuertísima Del automovilismo Donde venían Los europeos A competir Y se subían Algunos pilotos Como tu padre Cupeiro Y algunos cuantos más Y estaban Igual Igual Entonces Hacías como una relación Muy importante Y el TC Llevaba Al autódromo 100 mil personas 80 mil personas No es lo mismo Que ahora No es el automovilismo De ahora Y donde también Creo que se respiraba Digamos El final De todavía Los gran premios Que se corrían En la Argentina Digamos Sí Claramente Era otra época Era otra pasión Me encanta Que igual El turismo carretera Sea tan fuerte Al día de hoy Pero Pero creo que había Una mística En ese momento Que incluso También pasa En la Fórmula 1 Que había una mística Diferente En la época De Fangio Que ahora Por todo Por el tipo De auto Que usaban Por los peligros Los peligros A los que Se exponían Y por la pasión Que también Despertaban la gente Cómo la gente Lo seguía Cómo Cada carrera En cada ciudad En el interior Era como un hito Y sé que lo sigue siendo De alguna manera Pero Creo que era una época Como hablábamos El otro día Como de De grandes hombres Me parece ¿No? Definitivamente Sí Definitivamente Sí Yo Insisto Que la viví Un poquito Afuera Arranqué A correr En el año 73 Ya Había dejado Digamos Esta parte Del automovilismo Grosso Pero Pero sí El turismo De carretera Llega de una manera Tremenda En el interior Y Los años 60 Bueno Fueron Justamente El cambio ¿No? Del turismo De carretera De sport Prototipo Y es un poco La foto Que nos viene Ahora Ivonne Me decías Recién Que no Ibas a las carreras Que tu viejo No te llevaba A las carreras Que no No querías ir Nunca se te dio Ni por subirte A un auto Después Ahora Digo Estoy hablando Ahora Mucho después Para entender Que vivía Tu vieja Arriba En la coloradita Esta Sí Por supuesto Y que lo hice Además Manejé La coloradita Desde ya Y me pareció Increíble No No Por supuesto Porque eras muy chicas Éramos muy chicos Y era Una sensación De estar Un poco Protegidos Pero Después Desde ya Cuando éramos Un poco Ya los 11 12 13 años Íbamos al campo Con él Y Él nos En esa época Él tenía los dos Le daban un dos Porque Viste que Él terminó Su carrera profesional Corriendo para dos Entonces Le daban Que yo Le daban un GTX Y lo traía al campo Un GTX Viste que es Gigante Y Todos Los hijos Y los sobrinos En esa época A la hora de la siesta Le rogábamos Por favor Que nos Nos dé el auto Porque queríamos ir manejando El camino de tierra Hasta la tranquila Y volver Y él Nos tiraba el auto Por la cabeza Literal ¿Entendés? Entonces salíamos A manejar el dos Por el camino de tierra O sea Realmente Son como recuerdos Que tenemos Lindísimos A él Le encantaba Que manejáramos El auto Que vayamos Donde querramos Con el dos Que era un bote Enorme Enorme Después El museo Hubo Uno Dos O tres Años Que sacaba En los premios Bordeaux Sacaba los autos A la plaza Y ahí tuve la oportunidad De manejar La coloradita Dar la vuelta A la plaza De Valcarce De manejar De manejar El Torino De Copelo Me acuerdo También Y dar la vuelta A la plaza Llevando gente Fue un programa Muy lindo De mucha conexión Con la gente De Valcarce Sí Todos los años Vamos Al museo A Valcarce Y respiramos De alguna manera Lo que fue Toda esa época Del automovilismo De él Bueno Ahí fui Pasando Alguna foto Con el Lancia Pulvia La AKF Corriendo El gran premio Con este Bauer El Chebun Este auto Se hicieron Solamente Cinco Uno Obviamente Era con mecánica Dodge Como Como el de Tu viejo Y este es el monito Tal vez uno de los autos Más feos Que corrió Y ganó En este auto Pero De los muy buenos Autos que corrió Este era Febuchito ¿No? Ezequiel Bueno El buscar La foto ¿De qué manera Se fueron encontrando Ustedes Con la foto Para hacer De este libro Como me decía Agustina Hoy Como si fuera Una película Como si fuera Pasando una película ¿De qué manera Llegó a esta selección? Bueno Esta selección Tiene varios orígenes Para destacar Algunos Es el propio Álbum familiar Las fotos Que estaban En la familia Las fotos Que como investigador Consiguió Jugos en Perena Todos Quienes Lo conocían O quien conocía La familia Nos acercaba Fotos También con Agustina Fuimos Pasamos algunas jornadas En la Hemeroteca De la Biblioteca Nacional Sobre todo Buscando Algunos ejemplares De revistas El gráfico Queríamos tener La mejor calidad Como dije antes O sea que también La Hemeroteca Fue una fuente De fotografías Para encontrar fotografías Y por último También Queremos agradecer A Teis Sports Que ahora Tienen el gráfico Que también Nos dieron Algunas fotos Inéditas Porque encontramos Gracias a ellos Encontramos fotos Que no fueron publicadas Pero que son Sumamente interesantes No están publicadas En ningún número De gráfico Pero nosotros Las pusimos En el libro Desazname Por favor Y también Creo que a mucha gente Esta fue la carrera Justamente De Los Cóndores En el año 69 Con este auto Que no es La Garrafa De Belaviña Este es un auto Con mecánica De Belaviña Que es con el que Tuvo la piña En Los Cóndores Estamos de acuerdo Ahí No fue con la garrafa El auto cortito Que corría Andrea Vianini Sí Es correcto Eso Sí Yo creo También Por lo que Tenemos acá En el libro El registro De que fue Con este auto Que vos decís Sí Ahí está En el libro Hay una foto Extraordinaria Que es una toma Te diría Casi aérea Desde la montaña De esa carrera Sí Ahí podremos Confirmarse Efectivamente Es como decís Y como decís Y como decís Agustina En algún En algún punto Lo aclara el libro Lo cuenta el libro Te enteraste vos ¿Por qué fue la piña esta? Porque de esta Zafó Solo de casualidad ¿No? Sí Sí De todas Zafó Solo de casualidad Creo que Los tres Creo que los tres Accidentes que tuvo Fueron bravísimos Los tres De diferentes maneras Una El de Inglaterra Salió volando Y se despellejó Toda la espalda Y Y aterrizó En el medio De los pastos Ahí al costado Del circuito Y por eso Como teído Incluimos en primera persona Toda la descripción De cómo él se sintió En ese momento Y como no teníamos Fotos de eso Solamente fue un hallazgo Lo de Semperena Que encontró fotos En un banco De Inglaterra Del auto chocado Pero como yo quería Poder de alguna manera Ilustrar un poco más Lo del accidente Ese quien me propuso Hacer un cómic Que me parecía Una idea brillante Entonces Trabajamos con un Ilustrador Que es muy bueno Que se llama Marcelo Rodríguez Y recreamos Todo el accidente De Woodward Eso por un lado Pero ese accidente Como te digo Fue fuertísimo La recuperación Fue durísima Estuvo tres meses En un hospital De Inglaterra Bastante chico Y precario Durmiendo boca abajo Porque tenía La espalda despellejada Y haciéndose amigo Del italiano Que tenía en la cama Del lado Hasta que Charlie Menditei Se lo llevó a Londres A que lo atendiera Un médico de ahí Y finalmente Lo trasladaron a Buenos Aires Pero los otros dos Accidentes Uno se quemó Totalmente la espalda Y el cuerpo Porque se explotó El tanque En la espalda Eso fue La dos océanos La dos océanos Sí Sí Fue la de dos océanos Y que es impresionante Lo que cuenta Cómo cuenta El cuerpo A hervir Sí Y que mi tía Beba Nos aportó Una foto Que tenía muy buena En su casa Enmarcada Que la desenmarcamos Para ponerla en el libro Que es el auto En la montaña Con la polvareda Es espectacular Esa foto Es una de mis preferidas Pero sí Como te digo Cada accidente Era jugar Con fuego Se jugaba la vida En cada carrera Yo creo De alguna manera Y perdoname Que por ahí Insista Porque me llama La tensión A ver Te lo voy a poner De corredor a corredor Era un tipo Con un estilo Muy particular Venía siempre De costado Te voy a poner La contracara De esto Por ahí Los emilios Iban siempre Con el auto Mucho más derecho Mucho mejor Pisado Y Juan Manuel Venía Para el público Muchísimo más divertido Mucho más lindo Para ver Con el auto Derrapando Un espectáculo Cada foto Era definición De un espectáculo Pero como bien Estábamos hablando Recién Las piñas Que se pegó Fueron Esta Esta de los cóndores Fue Fue grave Esto fue lo que No lo dejó O no le permitió Ir a correr Después a Alemania ¿No? A por los torinos O sea Este accidente Fue El que lo dejó Fuera De Norte Ya Sí Es cierto Que en Cada accidente Le impide Algo después Eso Está claramente Descargado En el libro Que Así como No El punto De que Llegar A la fórmula 1 Claramente Sí Eso está Eso está Lo van a encontrar En detalle Escrito José Perena Por supuesto Contame Contame Sequel ¿Cómo hace la gente Para comprar un libro? ¿De qué manera se comunica Con ustedes Para adquirir Uno de estos Mil ejemplares Que hay Del libro De Juan Manuel Bordeaux? Bueno Hoy ya quedan Bastante menos Te digo Porque Afortunadamente En los primeros días Y horas De Que salió el libro Ya en la presentación Se han vendido Varios ejemplares Todos están numerados Se ponen ejemplares únicos Y Se consiguen Actualmente Bajo dos modalidades Una En Instagram De Juan Manuel Bordeaux Que tiene ya su Instagram Que es Arroba J.M. Bordeaux Arroba J.M. Bordeaux La gente se puede Comunicar por ahí Arroba J.M. Bordeaux Por ahí pueden Encargar su libro Y hay otro canal Habilitado Que es una tienda Que es una tienda Online Que es de la editorial De nuestra editorial Que se llama Días Ortiz Ediciones Días Ortiz Ediciones Entran en el shop De la editorial Y pueden adquirir el libro Ya sea desde el interior O propiamente En Buenos Aires En Gran Buenos Aires El libro Llega por correo Sí Tenía una pinta Importante el hombre ¿No? ¿O no? Sí, sí ¿Eh? Sí, sí Claro que sí Sí Ahí está Esa es la tapa del libro Sí Bueno Yo quiero hacer acá una Si me permitís Rubén La tapa Muchas veces Las tapas de los libros Se hacen al final De un proceso Uno va recorriendo el libro Y va mirando Y al final elige ¿Cuál es la tapa adecuada? Ahí está la foto Y te diría que esta tapa Casi la resolvimos Con Agustina Al inicio del proceso Porque aparece esta foto Y Agustina Como ya lo dijo También quería rescatar El costado de la persona El lado humano ¿No? Sí Entonces estaba la opción Como siempre Vas a ver muchos Muchos libros De corredores Donde lo ponen con un casco ¿No? Que es lo más obvio Sería lo más Pero Recién hablabas de la facha Yo voy a hablar De otro aspecto Era una cara Muy particular Tenía una mirada Muy especial Se ve La presencia Que tienen las fotos ¿No? Entonces Vos fijate Que esta tapa Que Incluso Juan Manuelito Fangio Me decía el otro día Esta foto Es una de las que más Nos gustaban a nosotros No sé si la tenían Colgada en la casa Lamentablemente No sabemos Quién es el autor Pero Fijate que está En primer plano Esa mirada ¿No? El rostro Y detrás hay un auto ¿No? Está el auto Atrás como latente ¿No? Como Como en espeja Entonces Esperamos con Agustina Y Ivón También Hacer esta Decisión final Tomar la decisión final Cuando ya hubieran aparecido Las otras fotos Y ganó esta Por todo lo que te acabo de decir Y gana tranquilamente Me parece Después de esta explicación Tiene todavía más lógica Que hayan puesto Que hayan puesto esto Agus ¿Qué te quedó por contar del libro? ¿Qué te pega más Cuando recorres el libro? ¿Qué es lo que vos crees Que le va a gustar más O le va a llamar más la atención A los que compren el libro? Bueno Como decimos siempre A mí Para mí fue una tranquilidad Trabajar con Semperena Porque Porque primero Me apoyé mucho En su experiencia Me apoyé mucho En su fanatismo En su conocimiento En su precisión En lo meticuloso que era Y Y entonces Yo estaba como muy tranquila Con esa parte Sabía que él iba a venir Y me iba a traer Toda la información Por decir Dura Y pura Que yo necesitaba Lo que yo necesitaba Lo que yo después tenía que hacer Era como Como humanizar ese proceso Humanizar esa información Era Como dice Si quieres Rescatar a la persona Rescatar al hombre Rescatar al ídolo Al corredor Rescaté un poco al padre Hacia el final del libro Por eso leí bastante lugar A mi mamá Y a mis tíos No quería que fuera Un libro familiar No es que es un libro familiar Es un libro sobre él Y sobre su carrera Pero me parece que Que la peregrina Siempre fue un Un lugar muy central En nuestra vida En nuestra infancia En todo lo que vivimos En lo feliz que nos hizo Y fue algo que generó él Que nos regaló él Que heredamos de él Y en donde Todos Tenemos como muchos recuerdos De infancia Y cosas que nos marcaron Para siempre Como aprender a andar En bicicleta A aprender a andar a caballo A aprender a manejar Entonces Creo que había una parte mía Que estaba tranquila Porque yo sabía Que Semperena Me iba a traer Toda la información Que el fanático iba a querer Sobre todo Me pareció brillante Como dice Ezequiel La reconstrucción Que hizo De todas las carreras Que corrió Que eso no existe Rubén En ningún lado Del mundo Ni en el Museo del Fangio Ni en ningún lugar Hay un registro Tan detallado Y tan completo De todas las carreras En la posición Que salió El auto que usó El año que corrió Y eso me parece Que es un regalazo Para cualquiera Que puede ahora Como viajar Por todas las carreras Que él corrió Y después lo otro Bueno Ojalá como te digo Que puedan ver Todas las caras Que tuvo él Como persona Y todo el carisma Que él tuvo En todo lo que hizo Y todo lo que logró Y lo que no logró Porque me gustó Lo que dijo Ezequiel El otro día En la presentación Creo que también La humildad Que él tuvo siempre Hizo que también Es como una historia De sí De un ganador Y de un campeón Pero también Una historia De una persona Que fracasó Y que se volvió A levantar Y que ganó Y después por ahí Volvió a fracasar Y que decidió Retirarse a tiempo Pero cuando se retiró Después no dijo Ya está Acá terminé No Cuando se retira Él sigue E hizo un montón De cosas Desde que se retiró Y todo eso En una vida Muy corta Porque como sabemos Se nos fue muy rápido Se fue súper joven Y nada Entonces para mí Todo eso es admiración Y ojalá Y ojalá que sea un regalo Para todos los fanáticos Y para los No tan fanáticos También Qué orgullo Por el amor de Dios Me pongo en el lugar De maneco Y me muero De orgullo Que una nieta mía Escriba Y me muero Y me muero Y me muero Y bueno Te pasa lo mismo Que a mí La escuchás A vos ¿Qué te parece? Me pasa Lo dije el otro día En la presentación El orgullo es doble Por supuesto Por un lado Por lo que significa Este libro Que es La vida completa De mi padre De 56 años Está todo ahí Está todo acá En este libro Está todo Todos sus aspectos Todas sus emociones Sus logros Y fracasos Como dijo Augusta Y después Imagínate Un orgullo Tremendo Porque El día Que hace más De dos años Agustina Un día me dijo Bueno Quiero hacer Me gustaría hacer Un libro De el nono Como le decían Sus nietos Me gustaría hacer Un libro De Juan Manuel Y yo dije Guau Qué lindo Qué lindo Pero nunca Me imaginé Que iba a ser esto Realmente El trabajo De Ezequiel Junto con Agustina Fue espectacular Fue espectacular Este binomio Que se armó Y como dije El otro día También Es como un rompecabezas Que armaron ¿No es cierto? Con todas las piezas Con todas las piezas Cada parte De la vida De papá Está armada En este gran libro Así que imagínate El orgullo Que siento Que lo haya hecho Mi hija Enorme Es aquí Es aquí Recordame Porque hay un montón De gente Que me está preguntando Acá Recordame Arroba Juan Manuel Arroba Arroba J.M. Bordeu Es el Instagram Y después Díaz Ortiz Ediciones Entra en internet www.díazortizediciones Entra en la página En el shop Está el libro Para comprar También Bueno Arranco Arranco por la hija Ivonne Un millón de gracias Por dejarme Compartir con ustedes Esta obra De a todo motor Me parece maravilloso Que lo hagan Porque creo Que fue uno De esos tipos valiosos Y rescato Lo que acaba De decir Agustina Recién Arriba del auto Ni discutamos Fue un pilotazo Pero después Todas las cosas Que hizo Por el automovilismo Y un sea En adelante Inimitable Inimitable No Desde ya Muy agradecida Con vos Cuando me Mandaste un mensaje El otro día Y me nos propusiste Hacer esta Esta nota Me encantó De entrada Y se lo Se lo conté A Ezequiel Y a Agustina Así que Un saludo enorme Para todo Lo que Toda la gente Que nos está escuchando Que nos está viendo Y que ojalá Puedan disfrutar De este libro Que realmente Vale la pena Gracias Rubén No Gracias a vos Gracias a vos Agustina Lo mismo digo Otra vez más Me moriré de orgullo Una nieta mía Alguna vez Diga algo Parecido A lo que te escuché Recién decir Se nos cortó Se nos quedó Agustina Se nos quedó Sin batería Ahora va a volver Seguramente Ahí Ahí estamos Dame un cierre Agustina De Lo que te decía Recién me muero De orgullo Si alguna vez Alguna nieta mía Escribe algo Algo parecido O habla De su abuelo De manera parecida Dame un cierre De este libro Para vos Se nos fue ¿Sabes qué Rubén? El otro día Terminamos haciendo La presentación Que Quizás Si querés Un cierre Está en el libro Y está en el mensaje Y en la inspiración De este gran hombre Y De alguna manera Es como Te decía al principio Los libros Son Hacen perpetua Las historias ¿No? Y Y Bordeu Realmente Y Sus seguidores Y los no seguidores Que lo puedan conocer Yo lo recomiendo Por eso Así que Feliz De poder Arroba J.M. Bordeu Arroba J.M. Bordeu Es el Instagram Y después tenés También El shop De editorial www.diasorticediciones.com Y el shop Lo podés comprar ahí Chicos Un cariño Ivonne Un beso enorme Muchísimas gracias Gracias a vos Rubén Muchas gracias Un saludo Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Gracias Bueno Saludos a Agustín Gracias Bueno Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado Realmente Me pareció encantadora Una visión distinta De un corredor de autos Tan famoso Tan bueno Tan enorme Como fue Juan Manuel Bordeu Un cariño para todos Un millón de gracias Por ahí está Olguita Leuce Muchísimas gracias Pablo Mach Raúl Di Gregorio Jorge Gavino Medina Me pareció un piloto increíble Es un caballero Se extraña Gente como Maneco De verdad que se extraña Sí, claro que sí Claro que sí Bueno Un millón de gracias para todos Espero que lo hayan Disfrutado Igual que yo Nos vemos el lunes De la semana que viene Si Dios quiere ¡Gracias!